El Dr. Ross Jennings y su familia acaban de mudarse a Canaima. Adiós robos, adiós humos. Un pequeño y tranquilo pueblo. Ross, el pueblo entero es tuyo, tú eres el médico. Es un médico excelente. Di a... Aunque algo extraño está ocurriendo ahora en Canaima. Los enfermos cardíacos no se cortan la lengua de un mordisco, doctor. Está sucediendo algo desconocido. Pero el cuerpo estaba como masticado, como chupado por un vampiro. Algo inimaginable. Este es un mal asunto. En Canaima están muriendo personas. Creo que tenemos un problema grave aquí en Canaima. Hay tres cadáveres. Y nadie sabe quién las está matando. También han dicho que era paciente suya. Todos te llaman doctor muerte. ¿O qué las está matando? Puede que usted haya matado a esta mujer. Yo no creo que sea así. No descartamos ni el envenenamiento accidental. Con esto podría matar a un elefante. Puede ser culpable de negligencia médica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Matarlo? Dios mío. Creo que es una picadura de araña. De vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo. Y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. Pero dudo que eso le matará. ¿Qué pasa? Dios mío, han matado al profesor. ¡Socorro! Aranunofobia. Este pueblo morirá.